Noki Es difícil imaginar cómo es Noki sin conocerlo. Siempre dicen que es un valle, es un mar, pero realmente la impresión cuando uno llega a Noki es... Es algo fuera de lo común, es algo que es muy difícil de imaginar porque realmente todo el ambiente del pueblo, la gente, la naturaleza, el mar, la playa... Es algo espectacular y la condenación con este conjunto es lo que hacen Noki, un municipio que realmente puede ofrecer algo único a la gente, al mundo, a otras partes del departamento, a Colombia, al mundo entero. ¡Es festival de la creación! ¡Es festival de mi creación! ¡Es festival de mi creación! ¡Es festival de mi creación! Noki ¡Es festival de mi creación! 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 Muchos no salen de su municipio, no salen de su pueblo. Eso sí es vida, eso sí es vida, si eso no es vida, ¿qué más es lo que es la vida? Serle fiel a una ballena y entregarle su querer. Estoy vestida en una artesanía que se lleve en medio de la vida. En nombre de la gobernación y del gobernador Luis Gilberto Murillo, yo quiero agradecer a todos ustedes por invitarnos a ser parte de este grandioso espectáculo. Muchísimas gracias al alcalde, a la primera dama de Nuquí, a la fundación Mano Cambiada, especialmente a Josefina. Josefina, muchísimas gracias. Quiero que ustedes disfruten de todas las representaciones que nosotros vamos a representar hoy. Tenemos ocho municipios que van a hacer una muestra cultural o folclórica, que van a hablar sobre su municipio. Espero que ustedes aprendan algo nuevo y disfruten también. Tenemos Alto Baudón, tenemos Bagadón, tenemos representantes de Bajo Baudón, de Cantón de San Pablo, de Carmen de Rien, de Llorón, de Medio Atrato y de Medio Baudón. Entonces, muchísimas gracias por todo y espero que disfruten este show. Muchísimas gracias. Vamos a ver, esta es vuelta próxima a la primera dama del departamento de Chocó. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos por habernos tenido en cuenta y invitarnos aquí, a esta majestuosidad que tienen, a la señora Josefina, a la doctora Barnó, a todos los que han tenido que ver en esta bella fiesta que hacen acá en Nuquí. Buenas tardes a todos los juiciteños y visitantes de Nuquí. Queremos agradecerle al municipio de Bagadón por esta invitación a todas y cada una de aquellas personas que de una u otra forma colaboraron para que nosotros estuviéramos aquí hoy, compartiendo la cultura porque nosotros también somos de acá. De la representación del municipio del Bajo Baudón, soy la gestora social, doy las gracias a la doctora Josefina por habernos invitado y a todo el pueblo juiciteño por su acogida. Este traje representa las herramientas de trabajo utilizadas por nuestros ancestros en la minería tradicional como mecanismo de suficiencia de los pueblos chocuanos y cantoneños, conservando la flora y la fauna y el medio ambiente en contraste con la minería convencional utilizando maquinaria pesada que dejan destrucción y empobrecimiento de los pueblos chocuanos. Por eso, Darío, te juro ante tus autoridades, ante Dios y ante la patria, prometo no defraudarte. Por eso, Darío, te juro ante tus autoridades, ante Dios y ante la patria, prometo no defraudarte. Agradezco al alcalde, la gestora social de este municipio, en especial al pueblo juiciteño, a la corporación Mano Cambiada con la acogida que nos han brindado aquí en el municipio, invitarnos a disfrutar y a elezarnos de toda esta belleza natural que tienen ustedes. En este momento, los niños de cada municipio que vino al final de la migración, al intercambio de los niños y de los niños, están haciendo su representación. Yo les vengo a demostrar esto que están viendo aquí, cómo se elabora. Como ustedes ven, esto es un soplador que es conocido como pepina también. Se hace con hiraca. Esto es un canasto que también se elabora con la hiraca. Sirve para echar muchos frutos, como el limón y muchas cosas. Y el soplador sirve para soplar el fogón y otras cosas, pues, más. Bueno, un favorito aplauso para los niños de el departamento de Chocó y a aquellos que no les vamos a los diferentes municipios de la ciudad de Chocó. Continuamos con la formación. Un aplauso, por favor. Y a pesar de eso, todo esto son de ellos. Todo esto es de Triga, por aquí, por favor. Y el vestimiento de la llena para mañana. Continuamos. ¡Que viva el Chocó! Un reconocimiento especial, pero muy especial para las gestoras sociales, para los alcaldes que vieron a haber traído sus representantes. Gracias a los niños y a las niñas por el gran esfuerzo. Gracias a la comunidad de Luquín. Un reconocimiento especial, también muy especial, a los jóvenes líderes de Luquín. Sin ellos, la operación del festival no habría sido posible. Y los jóvenes líderes de Luquín que están muy comprometidos, también tendrán su reconocimiento. También irán a Utría como turistas a ver y avistar ballenas. No un solo día, sino de un día para otro. ¡Bravo! 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 Bueno, siempre será mejor. Los niños y las niñas tienen una gran ventaja. Una gran ventaja frente a los adultos. Hacen las cosas porque les salen del alma. Lo que estamos tratando de integrarles es un incentivo. Quisiéramos cada vez tener más donantes y voluntarios que nos den más premios y que los premios sean mucho más contundentes, como dicen ustedes. Le vamos a entregar aquí a la gestora del departamento un pequeño detalle para los niños del departamento. Ojalá estuviéramos para todos, pero aquí es con todo el cariño de parte del grupo juvenil y de la organización de la Corporación Mano Cambiada. ¡Bravo! La visita y el contacto con la primera dama es porque ella tiene un sentimiento que compartimos. Ella dice, quiero trabajar mejorando el sentido de pertenencia a la autoestima de los niños y niñas del departamento del Chocó. Entonces alguien le dice, alguien conocido por los dos le dice, conozco a alguien que hace ese trabajo hace años y nos pone en contacto. Ahí inmediatamente hubo empatía y cuando hay empatía hay sinergia porque estamos compartiendo el mismo ideal. Entonces pienso que es eso lo que tenemos que hacer en todas las regiones del país y el Chocó sí que necesita hacer sinergia donde cada quien tiene una apuesta de vida puede durarle tres años o a otros nos dura toda la vida pero es una apuesta de vida y lo que empezamos es a conectarnos entonces aquí hay una conexión y sobre todo lo más interesante es que aquí hay una relación horizontal donde la gobernación pone nosotros entonces aquí no hay beneficiarios aquí hay una relación donde cada quien pone su parte. Estamos agradecidos con todos los noquiseños con la fundación mano cambiada estamos disfrutamos esos tres días la movilidad y el calor humano de todo el pueblo de Noquí y realmente ese calor humano es la característica común que tiene toda la población chocuana. Hoy quiero que todo el mundo sepa de la tierra donde nací Hoy quiero que todo el mundo escuche que yo soy de mí Hoy quiero que todo el mundo sepa de la tierra donde nací Hoy quiero que todo el mundo escuche que yo soy de Noquí Hoy quiero pedir por mi gente que aunque ahora esté ausente en mi vida presente Estamos listos para salir al Parque Nacional Natural Utría vamos a llevar las delegaciones de ocho municipios también nos van a acompañar los niños de aquí de Noquí las gestores sociales de los ocho municipios y estamos muy contentos esperamos que vamos a tener una experiencia inolvidable Luego sigue la comunidad de Jurubirá Morromico y entramos al Parque Nacional Utría entonces espero que disfruten que acudicen los sentidos para que las ballenas puedan salir con toda la energía los seguidores i mira ahí está allá ahí está ahí 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 ¡Gracias! Me gustó saber cómo están cuidando las especies animales, la fauna y flora. Me gustó mucho saber eso, que se preocupan por cuidar las ballenas, las aves y todas las riquezas naturales de aquí del Chocó. Mi Nuki es un homenaje para ti, ballenas, tortugas y aves, una cenada llena de corales. Mi Nuki es un homenaje para ti, temales y bellos paisajes. Nuestra experiencia en Nuki fue maravillosa, estamos muy agradecidos con el alcalde de Nuki, con la primera dama de Nuki, con la fundación Mano Cambiada, especialmente con la fundadora de la fundación, Josefina Klinger. Estoy segura que los niños disfrutaron muchísimo, aprendieron muchísimo, que el propósito de este intercambio fue aprender y conocer un poco más sobre su departamento. Creo que cumplimos la misión. Gracias por ver el video.